La cantante y locutora Zayda Dobles ya no aguanta más su embarazo. Zay aún nos explica cómo no ha dado a luz. Ay, sí, ha sido algo definitivamente muy lindo, pero muy cansado. Les confieso que estoy agotada ya. Se me ha hecho como de un año y medio. A veces me ven y me dicen, Zay, pero su embarazo, ¿cuánto lleva ya? Porque se han hecho como confusiones ahí con las fechas y todo. Ya a estas alturas, ya estoy así como que no aguanto. Ha sido un poco complicado. Muy bonito el proceso, pero un poco complicado porque desde los cinco meses y medio, casi seis, con amenaza de parto prematuro. Terrible, he estado internada un montón de veces. Los doctores me dicen que me van a dejar tarjeta de cliente frecuente en el hospital. Tremendos dolores y sustos la tienen al borde de un ataque. Pero nada le asusta más que practicarse una cesárea. Y el horror que tengo es la cesárea. El bebé, gracias a Dios, está muy bien. Él se mueve, él reacciona a los monitoreos y todo el asunto. Los médicos dicen que ha sido un bebé muy valiente. Más bien el temor mío es que me quede yo en el hospital y que al bebé le den la salida porque se complique al final de la hora y que me tengan que operar o una cosa así. Entonces ya a estas alturas es como también un poco de ansiedad, desesperación y todo. Pero espero que cuando empiece a dilatar ya, normal, o cuando, al menos ya cuando cumpla el tiempo, dilate normal y que el parto sea natural. No que sea una cesárea porque si no... La emoción de chinear, dejar de sufrir el dolor y conocer a Darío, su hijo, son los únicos que la llenan de fuerzas día a día. Yo le hablo y le digo, mi amor, ya salga, ya mamita lo quiere conocer, ya... No se meta ahí porque me duele, a veces le digo, me duele a Darío, salga de ahí. A veces lo regaño y todo, pero ya es así como la desesperación, la desesperación. Es muy cansado. Dios mío, no tenemos duda que Darío quiere salir. Cuando llegue el día ya tienes aida dobles todo listo. Ya está en un bolsito la pijamita con la que va a salir, los pañales, las toallitas húmedas, las cobijitas y en otro bolsito está la ropa mía también. En el día de la salida ya, Darío puede nacer en cualquier momento, ya todo está listo. Sin duda, fuerte y bien sanito. Yale Berain, intrusos de la Paran.